El que me quiera hacer daño Ay, yo no puedo pagar mal por mal La venganza no es ni así, no de él Yo tengo que pagar bien por mal Para que él me pueda defender Él dice que debo emperdo mal Y a mis enemigos hacerle el bien Si tienes el arde de tomar Y si tienen hambre de comer Ay, él pelea por ti Y pelea por mí Él pelea por ti Y pelea por mí Y te defiende Y me defiende Y te defiende hermano Y te defiende a ti Y te meto conmigo Ay, yo solo de familia ¡Vyo! ¡Ese tiene tibona! ¡No hay más! ¡Tuto! ¡Tuto Viña! ¡Muropase Gregoriano! ¡Hey! Y yo, yo la tengo clara, yo la tengo clara Porque, como lo dije una vez en una presentación Como lo dije una vez en una presentación Entre más mal me hacen, mejor me va ¡Hey! ¡Vaya, vaya, primito! ¡Huy! ¡Hay que correr la brosa! ¡Oye, Lucho Ortega! ¡Matito! ¡Ay, todo el que a mí me persiga! ¡Yo se lo dejo a mi Dios! ¡El que me humille y me ofenda! ¡Yo se lo dejo a mi Dios! ¡Aquí que me vituperes! ¡Y yo se lo dejo al Señor! ¡El que me quiera hacer daño! ¡Yo se lo dejo a mi Dios! ¡Ojo, ojo! ¡Cuánto no nos toca padecer! Por haber creído en Jesucristo ¡Gózate que todo es para bien! ¡Si nuestra esperanza es ser bendito! ¡Es nuestro abogado, es nuestro abogado, es nuestro juez ¡Es el que responde por todito! ¡Todo el que se meta con sus hijos! ¡Tendrá que arreglársela con él! ¡Ay, él pelea por ti y pelea por mí! ¡Él pelea por ti y pelea por mí! Y te defiende, y me defiende Y te defiende, hermano Y me defiende a mí ¡Ay, ey, 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 ey! ¡Esto es importante! ¡Esto es importante! ¡Ay, que te haga un mal! ¡Devuélvele un bien! ¡Y mejorarás su forma de ser! ¡Vive en oración, que Dios te bendiga! ¡Los hijos de Dios, pelián de rodillas! ¡Ay, ey, ey! ¡Ay, ey, ey! ¡Y volvió Wilson Subiría, el torrente reforzado! ¡Vaya! ¡Esto es importante! ¡Muchas gracias!